La red de LVC hace este tipo de intercambios a mí me parece perfecto. Nos llevamos todos muy bien y... Esto ha sido una gran oportunidad. Siempre nos estamos riendo de una cosa u otra. Y alguien tiene pensado hacer eso que no tenga miedo porque... Puedo decir que he hecho amigos. Dos semanas puedes ir, probar... Sí. Creamos los patrones, cortamos y hicimos el fitting del prototipo. Lo pusimos a prueba. Un poco de escalada. En un rocódromo. Y ahí probamos un poco dónde tienen que ir las costuras. Haces muchos movimientos y entonces queríamos comprobar si la chaqueta era funcional. El cambio de pinza, que es un poco las gomas, el fitting. O ya cuando hicimos la prenda final la fuimos a probar al rey. Luego hicimos el definitivo, la chaqueta definitiva, y la pusimos a prueba en el río Lorenzo de Monreal en un barco. La verdad que son bastante punteros en tecnología. La clase pues con todo un equipamiento de maquinaria. Una máquina de ultrasonido. No, no, había tres. Sí, había tres. Espectacular. Yo me quedaba allí a dormir y todo. Después de las clases nos reuníamos y decidíamos a ver qué hacer ese día. Una vuelta en bici, una tarde de museos. Tengo un muy buen grupo. El último día no faltó llenar. Por mi parte, he encontrado un poco mi camino profesional. Uno de los profesores siempre decía que si queremos algo, que tenemos que ir a por ello, cueste lo que cueste. Y eso realmente me inspiró.